Muy buenos días, muchas gracias por asistir a esta mesa que tiene como objetivo indagar sobre las diferentes formas, formas alternativas de narrar, formas alternativas de contar historias que es finalmente lo que nos reúne en Centroamérica Cuenta. Yo quiero leer muy rápidamente la biografía de nuestros invitados y quiero aprovechar para dar una calurosa bienvenida a Nicaragua, un país que realmente se siente muy honrado de tener esta semana a diferentes pensadores de Latinoamérica. Carlos Dada, salvadoreño en 1970, es fundador de El Faro, el periódico salvadoreño en línea reconocido por sus investigaciones sobre crimen organizado, corrupción y violencia. Dada dirigió El Faro desde su lanzamiento en 1998 hasta 2014. Desde entonces es reportero, asimismo es Night Fellow por la Universidad de Stanford, ha recibido el premio María Moore Cabot, es becario del Centro Kuhlman para Escritores de la Biblioteca Pública de Nueva York y profesor invitado de la Universidad de Yale. Actualmente escribe un libro sobre el asesinato del arzobispo Óscar Romero, perpetrado en 1980 por Escuadrones de la Muerte en San Salvador, nacido en Bélgica. Bienvenido, Carlos. Gerardo Vidal Ángel Viñas, nos visita desde México, México 1973. Curador editorial y ensayista, entre sus títulos se encuentra el libro Rojo, ese libro que ahora mismo está circulando entre sus manos. Continuación, coordinador también de siete volúmenes del Fondo de Cultura Económica del 2008 a la fecha. Axoloteada. Vida y mito de un anfibio mexicano. No sé, Gerardo, si trajiste también el libro. No, ese no. Ha sido responsable de ediciones especiales del Fondo de Cultura Económica, donde recientemente editó los diarios de Salvador Elizondo y el volumen facsímil de la revista mexicana El Machete, del 80 al 81. Es codirector de La Jaula Abierta, sello fundado con Vicente Leñero y el propio Roger Bartra, con quien actualmente codirige la serie Topías, colección coeditada por el Fondo de Cultura Económica, el Centro de Investigación y Docencia Económica del SIDE, y La Jaula Abierta. Ha sido asesor de la dirección en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y ha obtenido en dos ocasiones el premio al Arte Editorial de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Muchísimas gracias. Bienvenido, Gerardo. Como verán, como escucharon, realmente tenemos dos invitados de lujo. Yo no quisiera comenzar de otra forma una mesa donde tenemos como objetivo narrar, contar de otras maneras, contar de otras formas la historia. Yo quisiera, en esta idea que intentamos encapsular en 50 minutos, advertir que nos vamos a pasar 10, porque ya comenzamos 10 tardes, y con la autorización de la directora. Y quisiera arrancar de entrada, aprovechando la invitación, a tener dos invitados internacionales, ponernos en contexto. Por favor, en el orden que ustedes deseen, un boceto a mano alzada del Salvador y de México contemporáneo. Gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación. Acabo de estar ojeando ese libro, esos libros que están circulando de Gerardo. He de decir que estoy muy impresionado. Me seducen los libros bien hechos y la manufactura del libro rojo es impecable. Te felicito, Gerardo. Estoy muy impresionado. Creo que si algo une hoy a las sociedades mexicanas y las del norte de Centroamérica es la violencia que hoy se ha devorado nuestras formas tradicionales de vivir, digamos, porque han tenido que ser transformadas para intentar responder o al menos salvarse de esta violencia que nos está devorando. La semana pasada salieron unas estadísticas que sitúan a México como el segundo país con más muertes, con más homicidios en el mundo. Y en términos de tasas de homicidios, es el Triángulo Norte de Centroamérica el que sigue ocupando los primeros lugares. Algo está pasando y yo creo que es la incapacidad de nuestros estados de responder a esa vorágine que ya se ha tragado también la institucionalidad del Estado, la burocracia, las autoridades encargadas de velar por el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Entonces, la descomposición es tal que a veces nos desesperamos y nos cuesta encontrar la salida. La semana pasada inauguramos en San Salvador el Foro Centroamericano de Periodismo. Lo inauguramos con mucho dolor porque veníamos de enterarnos del asesinato en Culiacán del periodista Javier Valdés, amigo nuestro también. Es muy curioso que yo con mi familia durante los años de la guerra civiles nos fuimos exiliados a México porque era el lugar donde estas cosas no pasaban. Y este México de ahora es radicalmente distinto a ese México en el que yo crecí en paz mientras Centroamérica estaba envuelta en violencia. El Salvador, casi todos ustedes son nicaragüenses. El Salvador es el país más pequeño de América Central, el único que no tiene costas y el Caribe. Y el más densamente poblado, todavía el más densamente poblado del continente. Si pudiéramos situar en el caso salvadoreño los orígenes de la violencia, yo diría que se remontan, depende cómo uno lo observe o qué tan atrás quiere ir en el tiempo, pero hay una línea continua de violencia que no se terminó con los acuerdos de paz como creíamos. Los acuerdos de paz terminaron el conflicto político y la violencia política, pero no la violencia. Muchas de las familias que terminaron refugiadas en California huyendo de la guerra eran familias ya desintegradas, con hijos que crecieron en las calles, en las condiciones de marginalidad de California, que terminaron convirtiéndose en pandilleros, en las pandillas que ya existían en Los Ángeles o que se formaron en Los Ángeles. Y que después de los acuerdos de paz, Estados Unidos deportó masivamente a un país que no tenía ninguna capacidad de recibir estos nuevos agentes, digamos, de violencia. Porque El Salvador no tenía instituciones, estaba saliendo de un conflicto armado, sobraban las armas, el tejido social estaba absolutamente roto y el país estaba preocupado porque las partes que hicieron la guerra se mantuvieran ahora en el sistema político y que sus diferencias se dirimieran en las nuevas instituciones del Estado. En esas condiciones nadie tuvo capacidad de ver lo que se nos venía encima y cuando nos dimos cuenta fue muy tarde. Si a la negligencia del Estado, y del Estado me refiero a todo el sistema político, le agregamos que lo primero que observaron cuando descubrieron el fenómeno de las pandillas fue una oportunidad para hacer política y para ganar votos en vez de buscar soluciones a largo plazo, bueno, pues las consecuencias entonces están ahora a la vista y es lo que nos tiene en la situación en la que estamos. No me voy a prolongar. Bueno, pues, ¿sí se escucha? Sí. Ya lo ha dicho Carlos, hay una serie de cifras que, bueno, en las que es imposible abundar un poco más, las cifras son lo suficientemente desnudas, lo suficientemente descarnadas, digamos, vamos para saber lo que está ocurriendo en un país como México, que está de alguna manera, más que reconstruyendo sus nociones de violencia, está reconstruyendo sus discursos sobre la violencia. Y cuando hablo de esto me refiero a la representación de la violencia, sobre todo como un ejercicio de propaganda que están utilizando los grupos de delincuencia, los grupos criminales, para ocupar un lugar literalmente mediativo y un lugar, sobre todo, que esto me parece algo muy importante de mencionar, un lugar que va muy por delante de la reflexión, del asentamiento, del reporte que puede haber de la violencia y sus crímenes cada día en el ejercicio del periodismo. Hay una, creo que hay un desfase, creo que hay una interpretación que hace falta mucho reflexionar, que hace falta mucho por reconocer, que hace falta repensar y que creo que esto sería un primer paso, de alguna manera, para comprender lo que está ocurriendo en un país como México, con una historia verdaderamente precipitada en los últimos años, que es imposible de asimilar en tan poco tiempo. Hay más que considerar una exigencia al periodismo que se está haciendo en México ahora mismo sobre lo que está pasando en el día a día, en las calles, sobre todo en el norte del país, en algunas regiones del centro también, desde luego, y por supuesto en las regiones costeras, que es donde el predominio, digamos, de la delincuencia organizada, es donde sienta sus reales, obviamente porque es una cuestión de territorio, es una cuestión de apertura al mar, etc. Allí es donde hace falta, de alguna manera, detenernos, pienso que detenernos a pensar, guardar un poco de silencio, porque pienso también que esa vorágine de información, esa vorágine de persecución de datos por parte del periodismo, nos ha hecho, de alguna manera, ignorar o tener una carencia en el vislumbre y en la interpretación de lo que verdaderamente nos está ocurriendo solamente por tener reportes cotidianos que finalmente no concluyen historias y que finalmente se quedan siempre a la mitad con los riesgos que ya conocemos. Estamos hablando de decenas de periodistas muertos en México que, simplemente, su trabajo, su información no ha servido, desde luego que no por ellos, pero no ha servido para comprender lo que nos está ocurriendo. Yo, a partir de ello, he tratado, de alguna manera, en un proyecto que llevo trabajando en los últimos 20 años, he tratado de buscar transformar ese discurso de la violencia para reflexionarlo de una mejor manera, para repensarlo y para reconocerlo desde los puntos de vista historiográficos y desde los puntos de vista literarios. y esto me llevó, digamos, a construir y a prolongar más que construir. Esto es un proyecto que yo pensé antes del escenario que estábamos viviendo en México, estoy hablando del libro rojo, me llevó a prolongarlo para acotar de la mejor manera desde la interpretación de filósofos, de historiadores, de artistas visuales, lo que nos estaba ocurriendo. Esto se convirtió finalmente en una forma de catarsis. Gerardo, te voy a interrumpir ahí porque yo quisiera, antes de que nos contés sobre el libro rojo, precisamente citar el libro rojo para que por favor expliques cómo se gestó dentro de tu vida, porque finalmente los periodistas, los investigadores, los escritores no separan, no se puede separar la emoción de sus vidas cotidianas de lo que son sus proyectos profesionales, sus proyectos académicos. El libro rojo se cita en el prólogo. El libro rojo apareció como un registro singular de la muerte que México vivió durante ese proceso de su civilización. Estamos hablando hacia el final de lo que fueron de la guerra contra Francia, contra la intervención estadounidense, 1860, y cortando en otra etapa cuando se siente un México que ha logrado cerrar un capítulo de su historia y necesita decir en un formato como fue el libro rojo, un libro que cuenta la historia del terror, de la sangre de un país que se quiere convertir en país. Esa aspiración que tiene el escritor para condensar y decir este es nuestro espejo, en esto nos vemos, vamos adelante. Eso ocurrió en el siglo XIX, en el siglo XX, siglo XIX, siglo XX. ¿Qué te impulsó para seguir esta misión? Bueno, a mí me gustaría para responder esta pregunta y si me lo permiten, yo hice un texto que de alguna manera, tuve que hacerle un texto porque finalmente editor, digamos, lo compuse de ciertas citas que son un acercamiento yo creo que lo más estrecho y lo más de alguna manera abierto finalmente por las perspectivas que puede incluir de ciertas lecturas que se han hecho sobre el libro. Entonces, permítanme leerlo y lo hice a partir de silencios. Creo que les expliqué según mi perspectiva ese modo de silencio que creo que hace falta en el retrato y en el discurso de la violencia de México, en la opinión, digamos, sobre lo que está ocurriendo cada día porque es una estridencia que finalmente no nos permite escuchar y no nos permite ver una realidad que tiene que ser transformada urgentemente. Lo pongo como una nota y abro así. Las intervenciones que yo pueda tener en este texto sugiero que se escuchen como esos silencios que pudo intercalar Borges cuando conversó por primera vez con su admirado Juan José Arreola. Hay una anécdota muy famosa que cuando Borges va a México y conoce a Juan José Arreola al final de esa conversación larga que tuvieron le preguntan a Borges cómo le fue, qué platicaron, cómo fue la entrevista con el escritor mexicano y la respuesta de Borges dijo, la respuesta de Borges fue una conversación maravillosa, Juan José me dejó intercalar algunos silencios, Juan José Arreola no paraba de hablar. Borges cuando conversó por primera vez con su admirado Juan José Arreola, lo digo con humildad y sin afán de comparaciones, pero es que el modelo retórico lo considero aquí insuperable, salvada las distancias obvias, prefiero citar aquí luego de algunas divagaciones los comentarios que amigos, maestros y prologuistas prefirieron usar en cada uno de esos libros como resumen de su lectura, como contratapa para el lector o como punto crítico de mayor afección. Busco poner, pues, cuatro ópticas que bien pueden servir como preámbulo casi aforístico para un estudio de la violencia en México. Dispensen en algún momento si hay referencias hacia mi persona. Comienzo por contar una génesis que espero, esa es mi intención, sirva para dar pautas a nuestra conversación que puedo adivinar más especulativa que científica, desde luego, y esa es nuestra intención. Y dije conversación y ya que estamos debo agradecer a Centroamérica Cuenta, a Sergio Ramírez y a Claudia Neira que me trajeron aquí para compartir esta conversación con todos ustedes. Empiezo con una génesis escrita en una página y a manera de convocatoria hace varios lustros. El libro rojo, una continuación. En medio de un remanso en los procesos políticos y sociales de su época, Vicente Rivapalacio y Manuel Paino crearon uno de los documentos fundamentales de la historia novelada mexicana. El libro rojo, editado en 1870. Este modelo de la tradición que aúna periodismo y literatura alberga una galería de rostros que en palabras de Paino son animados y puestos en un instante de bulto ante el lector conservando en todo la verdad histórica. Certeza bien razonada que atina al ubicar lo cruento como rasgo del carácter que hasta el siglo XIX definía a nuestro país, a México. De 1520 a 1867 de la conquista a la reforma de Moctezuma II a Miramón Mejía y Maximiliano la sangre reviste la memoria y las pautas habituales para asumirla y comprenderla. En tanto, leitmotiv su presencia se traduce en legado común de acontecimientos y protagonistas. Violencia y desgracia como síntesis de un territorio de poderosos y vencidos. La nación como causa que implicó en cada uno de sus periodos y proyectos la práctica de la barbarie precedida por verganza, codicia, deslealtad, ambición y la ira como estrategia intimidante en los vértices de la identidad. En atención a este fenómeno secular a su ineluctable significado en el mapa de la cultura vale prolongar la tarea de Paineo y Rivapalacio. Acaso inmersos en un clima similar al que permitió su conclusión en un contexto transitorio presto a las revisiones la búsqueda de su continuidad es más que oportuna pensar el dolor como una experiencia. A 134 años proponemos volver al ejercicio respetando su sentido original de tal modo que el libro rojo una continuación que es lo que tienen en sus manos insiste en la necesidad de conocimiento del pasado lejos de criterios académicos y pendiente del más amplio público. En consonancia será un recuento imaginativo literario de episodios y personajes seleccionados por su peso histórico específico o por la penetración ejercida en la conciencia y el discurso social. El horizonte a recorrer se extiende ahora en cruel coincidencia onomástica de los extertores del juarismo de 1871 a las muertas de Juárez que es de 1993 a la fecha tal cual. En un margen que encierra un escenario de al menos 90 capítulos entre otros la rebelión Yaqui, Tomochi, Crioblanco, la decena trágica, la muerte de Pancho Villa, el narcotráfico, Manuel Buendía, Chiapas, el Mocho Orejas y ahora mismo yo sumaría el asesinato de Javier o por ejemplo los desaparecidos de Ayotzinapa. Para su desarrollo son convocados escritores de distintas generaciones e ideologías lo que redunda en una suma de exigencias conceptuales, estilísticas y estéticas que ha de mostrar un panorama de la literatura mexicana en los inicios del siglo XXI. Esta fue una convocatoria que yo lancé y que ahora continúo en el ensayo que hice para esta presentación. Se trata de mi primera invitación enviada muy prioritariamente a amigos a sumarse a un libro que, sin tenerlo en cuenta, ahora ha alcanzado dimensiones enciclopédicas. Hay que decir que ese primer aliento se gestó en algo todavía más primigenio. A partir de una de las varias cátedras dictadas por el escritor José Emilio Pacheco, a la que asistí hace poco menos de 20 años en el Colegio Nacional de la Ciudad de México y que llevó por nombre la Revista Moderna y el Otro Fin de Siglo. Tuve oportunidad de abundar allí por la hilación de las ideas del poeta y por una posterior relación de amistad con él mismo en muchos de los aspectos literarios y políticos de los escritores del siglo XIX mexicano y más concretamente en esa obra que entremezcla las líneas que van del ejercicio creativo a su etos constructor. Digo etos porque el libro rojo es una geografía de horizonte principalmente historiográfico que, con recurso de la crónica, el género que fundó la literatura latinoamericana, reveló no poco del perfil de un país de tres siglos y medio, de la pedrada a Moctezuma al fusilamiento de Maximiliano por intermediación de un puñado de plumas y agentes liberales relevantes y activos como eran Vicente Rivapalacio que fue general un general que luchó contra el imperio y la invasión francesa fue ministro de la corte gobernador de diferentes estados en México embajador en España nieto de Vicente Guerrero el independentista y presidente mexicano Manuel Paino participante en las guerras contra las invasiones de Estados Unidos y Francia ministro de Hacienda autor de la novela Los bandidos de Río Frío Juana Mateos abogado secretario de la Suprema Corte con Benito Juárez diputado Rafael Martínez de la Torre también diputado regidor defensor curiosamente de Maximiliano y Francisco Zarco un historiador periodista diputado y canciller con el mismo Benito Juárez todos ellos dieron vida a unas páginas comprometidas que en mi lectura resumen un modelo prematuro de la literatura de no ficción en el alumbramiento de la modernidad mucho antes claro está del texto emblemático del canon de lo que después mutaría a periodismo narrativo es decir a sangre fría de Truman Capote publicado 100 años después en 1966 el libro rojo editado en 1870 es un compendio de 33 capítulos que reconocí en las charlas con José Emilio como una unidad conceptual aunque visto en retrospectiva su corpus ya me había asombrado desde la infancia por los grabados en sepia de sentenciados muertos y asesinos que eran preámbulo de cada una de sus historias por el texto del dibujante primitivo Miranda y los litógrafos Ezequiel Iriarte y Santiago Hernández y que descubrí en los anaqueles de la biblioteca de mi abuelo que guardaba un ejemplar muy mal editado por la editorial del Valle de México hay una tesis primera de Vicente Leñero lo que así he mencionado parece descabellado dice Vicente Leñero proferirlo de sopetón pero a través del recuento de crímenes y asesinatos tanto de los clásicos individuales como de los colectivos que nos acuden por oleadas es posible narrar una crónica del país escribirla como un libro de texto que enchina la piel mientras nos hace abrir los ojos a la funesta realidad el asesinato como dínamo diabólica de nuestro curso por el tiempo el asesinato como bella expresión literaria de las tragedias del pasado y del presente y sin duda del futuro en la contemplación del rojo pastoso de la sangre derramada por las víctimas inocentes o culpables se consigue apreciar mejor la posibilidad la necesidad de una redención definitiva por eso sorprende y perturba la idea del libro rojo continuación componer a la manera de un balzac colectivo la tragedia humana del crimen a través de la historia de México del asesinato para precisarlo bien el asesinato en la historia de México la historia de México desde la óptica de sus asesinatos elocuentes puesto en el vórtice de los últimos años 90 cuando ya se vildumbraba en México el escenario de la alternancia en el poder esto viene a cuento concretamente ya con tu pregunta la caída del último nacionalismo revolucionario y el ascenso del primer gobierno elegido democráticamente en más de 70 años bien la continuación del libro rojo del siglo XIX en su proyecto de realización una forma de catarsis documental que para decirlo en una frase dispusiera y razonara sobre los extremos del poder sobre todo político y sus correctos resultados cuánto había corrido es decir en el año de 1999 cuando ganó la oposición por primera vez después de 80 años de gobierno del PRI en México cuánto había corrido para llegar finalmente a aquel momento de transición democrática no se trataba de un acercamiento ocioso desde luego lo que llamó lo que llamo aquí transición en su largo proceso comenzó de una manera salvaje con el final del movimiento de 68 en Tlatelolco y concluyó de la misma forma con los asesinatos de Obando y Gil en 1988 del asesinato del candidato a la presidencia Luis Donaldo conoció en el 94 y la rebelión en Chiapas en el mismo año más los 300 opositores asesinados hasta el año 2000 esos lapsos y su composición de tramas marcaron mi época de la preinfancia a mi adolescencia y primera juventud desde hace 20 años ¿no? Muchas gracias me quedo muchas gracias Gerardo esta reflexión acerca de la utilidad recordemos vamos a retomar que estamos hablando sobre otras formas de narrar yo quiero que Carlos por favor nos contés una de tus declaraciones que he encontrado en otros medios vos decís que el faro voy a decir el faro se caracteriza por ser el primer periódico digital además de en El Salvador en América Latina y pues es un referente para toda la región no solo por ser digital no solo por el formato sino por las características de sus textos tiene entre sus sus proyectos una creatividad que se pone de relieve por ejemplo en la creación de material multimedia para contar la violencia si somos aquí un poco más observadores lo que une esta mesa lo que nos está uniendo no es el deseo pero es la violencia es decir estamos hablando de una región violenta de medios que intentan contar la violencia pero a través de otra manera y Carlos ha descrito ha narrado ha expresado en diferentes entrevistas que el faro nació como una forma de cambiar a la sociedad de llegar a las élites porque en ese momento en el salvador solo había acceso al internet crean un periódico digital para un país donde solo un 1% tiene acceso a internet la pregunta es cambiando o no cambiando la élite después de tu experiencia en el faro ¿cambió algo en el salvador? ¿sirve para algo cambiar estos modelos de formato? no, yo creo que revisando esas ideas que teníamos cuando nació el faro a ver el faro nació siendo un periódico elitista por definición si naces en internet es paradójico porque nacimos en internet por falta de recursos para nacer impresos en 1998 la gran paradoja es que la falta de recursos nos lleva a nacer como un medio elitista cuando solo el 1% de la población tiene acceso a internet además que ni siquiera nos leían ¿no? terminás siendo un medio elitista te guste o no yo ahora que lo reviso claro en el momento creo más bien que nos quisimos autoconvencer de que lo que hacíamos valía la pena porque las élites son las que tienen capacidad de transformación y que si tú tenías impacto en las élites de esa manera transformás a tu sociedad hoy creo que nos estábamos dando paja sinceramente yo no creo que las élites se vayan a mover de su lugar porque el sistema que protegen y que conservan es justamente lo que las sostiene como élites las élites solo cambian cuando se ven obligadas a cambiar para mantener su posición de privilegio nada más y eso no lo hacen por leer el faro en algún momento que hicimos esta reflexión y la hicimos sobre todo en la cobertura de el camino de los migrantes centroamericanos a través de México eso nos llevó a reflexionar otras cosas estábamos narrando como en México los secuestraban los asesinaban la violaban toda la corrupción de todas las autoridades mexicanas en el tratamiento y los vejámenes contra los migrantes centroamericanos y dijimos bueno hay un sector de la población al que definitivamente no le llega esta información y es a esos migrantes y para ellos esta información es de vida o muerte es una información que les podría ser útil para salvar sus vidas y nos pusimos entonces a explorar otra forma de llegar a otros segmentos poblacionales en ese momento entonces hicimos un acuerdo con radios comunitarias a las cuales además les hacíamos un pequeño noticiero para tratar de llegar a esas otras poblaciones y después eso se nos fue convirtiendo en la transformación también de nuestro propio discurso en el sentido de que hoy yo no creo que se pueda transformar una sociedad democrática si no ayudas a la formación de sus ciudadanos a que los ciudadanos cuenten con información útil que les permita tomar decisiones más acertadas a la hora de ejercer su rol democrático en la sociedad ¿lo hemos logrado? no, estamos muy lejos de eso pero hacemos un esfuerzo deliberado por tratar de llegar a más gente hasta donde podemos y hasta donde los recursos nos dan ahora hacemos radio hacemos libros tenemos un programa de radio dos veces a la semana hemos hecho documentales todos estos años damos conferencias hacemos talleres tratamos de acercarnos el libro Crónicas de la Sala Negra editorado por Aguilar este es un libro que recoge diferentes crónicas de distintos episodios de la violencia del narcotráfico hay una crónica sobre Nicaragua hay crónica sobre El Salvador obviamente sobre otros países yo Carlos quisiera hacer una pregunta más sobre una declaración que también hiciste dijiste las democracias solo funcionan cuando tienen ciudadanos informados para emitir un voto responsable has hecho esta exploración a través de distintos formatos radio videos yo les recomiendo que busquen realmente en internet estos proyectos porque realmente quedan ahí de referencia yo quisiera que nos regalaras una reflexión sobre esta interlocución que te arriesgas a hacer entre el periodismo y la democracia no es demasiada responsabilidad para el periodismo o esta es la función del periodismo a ver no nuestra función es informar informar y en ese sentido formar y nuestras experiencias en los últimos años y le cito un ejemplo solo para que quede más claro lo que estamos hablando en los últimos tres años hemos estado denunciando ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía esto quiere decir que la policía captura pandilleros y cuando ya los tiene sometidos los ejecuta y después siembran armas siembran pruebas y lo presentan como un intercambio en el que solo mueren pandilleros hemos logrado documentar como han sembrado las armas como han fabricado la escena y esto nos ha traído una reacción visceral no solo evidentemente de las fuerzas policiales que era de esperarse sino también de muchos de nuestros lectores yo los entiendo y me parece que la ecuación es natural en un país que ha sido culturalmente violento lo cual quiere decir que la violencia ha sido nuestra solución más eficaz para todos nuestros problemas es natural que buena parte de la población piense de esta manera somos un país violento donde nos están violando a nuestras hijas extorsionando a nosotros en nuestros negocios están matando al paletero al chofer del microbus esta violencia que nos afecta a todos el principal responsable de esta violencia son las pandillas ese es el cáncer si la policía está eliminando ese cáncer porque el faro está denunciando porque el faro está obstaculizando esa lucha eficiente para erradicar ese cáncer es un pensamiento muy lógico y muy natural en una sociedad como la nuestra nosotros hemos intentado responder creo que no con el volumen que nos gustaría o con la capacidad de convencimiento que nos gustaría que hay un gran problema cuando las autoridades encargadas de velar por el estado de derecho son las primeras en brincárselo porque es la única solución que nos ofrecen hemos tratado de denunciar que es un insulto a la población el hecho que el presidente de la asamblea legislativa esté donando armas a las comunidades para que se armen y tomen la defensa en sus manos es la capitulación del estado y que no podemos permitir vaya que en un estado de derecho las cosas no funcionan así las instituciones te tienen que ofrecer algo dentro del marco de su cuerpo legal no hemos tenido esa capacidad de convencimiento y nos siguen llegando los insultos y amenazas y este tipo de cosas al final creo que si es un caso muy bueno para ilustrar una cuestión que es casi un principio para nosotros nosotros no nos debemos a las ansiedades ni a los deseos ni a satisfacer a esas ansiedades de nuestros lectores en ese sentido no nos debemos a nuestros lectores nos debemos a nuestra sociedad y no es lo mismo nos debemos a esa idea de sociedad que queremos y esa idea de sociedad funcional que queremos pasa evidentemente por una sociedad regida por un estado de derecho que ampara a todos sus ciudadanos esta es una gran diferencia voy a citar otro ejemplo rápido de este tipo de cosas una vez en una conferencia en Estados Unidos hablando sobre migración y nuestra cobertura de migración una reportadora estadounidense de la frontera me dijo los envidios que puedan hacer estas cosas yo no puedo decir estas cosas en mi periódico yo le dije ¿por qué no? me dijo porque mi periódico es de una comunidad fronteriza muy blanca muy norteamericana y muy anti-inmigrante y por tanto yo tengo que hacer un periodismo anti-inmigrante porque esa es mi comunidad entonces yo le dije que estaba olvidando que una de las funciones principales del periodismo era formar ciudadanos para que pudieran ser partícipes de esa sociedad ideal que yo en una visión romántica sigo creyendo que los periodistas anhelamos en ese sentido evidentemente es un trabajo muy frustrante porque a todos los periodistas nos gustaría ver que nuestro trabajo tiene mucho mayor impacto y que además ese impacto es mucho más inmediato que cada vez que denunciamos un corrupto nos encantaría que el siguiente día ese corrupto estuviera en la cárcel y esto no sucede así evidentemente es muy frustrante por eso quisiera ese tema cuando se habla de periodismo en nuestras sociedades de pronto aparece el periodismo emerge como un poder o como un contrapoder se coloca en la línea entre los poderes legislativos el ejecutivo y de pronto dicen el cuarto poder o un antipoder perdóname que te interrumpa solo para aclarar términos a mi me gusta precisar que hay enormes diferencias entre medios y periodismo lo que se entiende como un cuarto poder es el poder de la industria de los medios de comunicación el periodismo es un ejercicio y es un oficio intelectual ejercido por reporteros no por medios y hoy que la industria mediática está en crisis estamos confundiéndola también con la crisis que también está viviendo el periodismo en esta época de posverdad y mientras no sigamos y mientras no separemos y mientras no tengamos claro que estamos hablando de dos cosas distintas va a ser imposible encontrar una salida a la crisis porque esta pasa por un modelo de negocios este es un problema filosófico son dos cosas distintas entonces cuando hablas de cuarto poder hablamos del poder que reside en la industria en los medios de comunicación ¿sí? precisamente quisiera retomar la palabra filosófico ayer por la noche llevo a mis manos gracias a Gerardo el libro Utopía de Tomás Moro yo creo que en esta aspiración de la que estás hablando Carlos ese mundo ideal al que uno aspira ese ser ¿verdad? que pone justamente en la palestra de nuestra realidad ahora mismo en este mismo momento con los asesinatos con la violencia nos hace constantemente volver a diferentes estadios de la civilización donde nos demuestra la historia que no hemos superado momentos problemas conflictos Gerardo yo quisiera señalar una declaración que también hiciste en un periódico digital en México donde decías hablabas sobre el origen un poco del libro rojo también hablabas Gerardo de que fuiste a la marcha que convocó el grupo de padres de los desaparecidos de Otsinapa y dijiste que estabas frente al desencanto y el desencanto es el detonador de toda utopía como si tomamos en cuenta al escritor Tomás Moro quien afirma en este mundo de utopía probablemente solo nos queda el remedio de no volvernos locos mientras intentamos solucionar la locura de los demás ¿qué reflexión te merece este ejercicio editorial periodístico por buscar el ideal? Bueno y la haré en el tiempo lo que comenta para de alguna manera dar un sentido a todo esto que estamos hablando a partir del libro rojo y su prolongación desde luego esto es una bueno la colección digamos que ahora va en el cuarto volumen espero que concluya con tres volúmenes más llegaremos a siete pienso yo y terminaré esto cuando sea no sé cuando usted ya haya doblado el codo en la vida cuando tenga bastón exactamente pero bueno esta prolongación de siete volúmenes desde luego se debe de continuar porque los sucesos y su propio discurso de la violencia siguen ocurriendo ahora mismo ¿no? con el tema de Ayotzinapa que fue dicho por muchas personas quizá el crimen más razonado más políticamente dispuesto digamos para un ejercicio de terrorismo en México para la gente que estábamos ahí 90 millones de personas viendo lo que estaba ocurriendo a lo largo de varios días que finalmente concluyó con una desaparición de 43 estudiantes que muy probablemente ocurrió por manos de una policía sobre todo gobernada o que era parte digamos del ejercicio de seguridad esto es bien importante mencionarlo porque creo que duplica el grado de desesperanza que puede haber en México una policía en ese momento que era el cuerpo de seguridad de un municipio gobernado por la izquierda yo cuando fui a esa marcha de Ayotzinapa vi qué es lo que comentas yo cuando fui a esa marcha de Ayotzinapa una marcha que exigía una marcha masiva que exigía la aparición de estos 43 estudiantes desaparecidos por manos de la policía en el estado de Guerrero en el municipio de Iguala enseguida digamos ocurrieron dos cosas muy importantes para mí la primera de la que me enteré al otro día al leer los periódicos fue que el líder moral de la izquierda en México Cuauhtémoc Cárdenas fue expulsado de la manifestación por un grupo desde luego de choque por un grupo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que ha servido digamos como un punto de equilibrio para bien y para mal para ejercer presiones políticas bastante perversas fue expulsado por ese grupo y digamos que esa figura construida a lo largo de los últimos 30 años yo me acuerdo que en 1988 bueno literalmente le robaron la presidencia de la República Cuauhtémoc Cárdenas Cuauhtémoc cuando va a esta protesta en el Zócalo de la Ciudad de México va con un historiador que hizo uno de los libros fundamentales sobre la Revolución Mexicana la Revolución Interrumpida que es Adolfo Guili y Adolfo Guili que van ellos del brazo unas personas de 80 años en apoyo buscando y exigiendo la aparición de estos estudiantes bueno ellos dos con un grupo de amigos son expulsados de la marcha son apedreados son escupidos son sangrados y mientras tanto en otra en otro lugar del propio Zócalo de la Ciudad de México empezaban los jóvenes jóvenes mucho bueno a los que yo les puedo doblar la edad yo tengo 43 años jóvenes que van a la Facultad de Filosofía y Letras jóvenes que van a la Facultad de Ciencias Políticas empezaban ya a marcar un discurso de exigencia a un gobierno priista como el gobierno de Peña Nieto que en ese momento ya todos lo sabíamos no había tenido responsabilidad ninguna en el tema de Ayotzinapa porque ahí gobernaba la izquierda esa fue la desesperanza que a mí digamos me abrió un panorama que implicó en principio lo que me demostró esa marcha es que hay una crisis de la noción de verdad en México hay una crisis de la noción de justicia en México hay una crisis de la noción de dignidad en México y que si no resolvemos en principio la noción de verdad de lo que está ocurriendo es difícil que pueda surgir una transformación en cuanto al tema de la violencia sobre todo ¿no es cierto? de ahí lo que nos propusimos un amigo y yo que es Roger Bartra Roger Bartra es un antropólogo mexicano bastante reconocido a partir de esa crisis de verdad a partir de esa crisis de dignidad o de noción de dignidad de verdad etcétera nos propusimos volver y detenernos bueno en principio detenernos volver a un grado cero digamos para poner a disposición de estas jóvenes generaciones esos discursos que a lo largo de la historia del occidente en los últimos dos mil años digamos se han realizado en momentos de crisis y esos son los discursos utópicos o sea que van desde Platón por ejemplo desde la república propuesta por Platón hasta desde luego pasando por Tomás Moro y desde luego pasando a esas distopías también que te pueden ofrecer muchísimo de las nociones de verdad de justicia de dignidad etcétera distopías que tienen mucho que ver con Kafka que tienen mucho que ver con Coahuabe que tienen mucho que ver incluso con escritos de Borges esto lo propusimos lo hicimos en conjunto con el Centro de Investigación y Docencia Económicas el Centro de Investigación y Docencia Económicas en México lleva varios años estudiando la justicia cotidiana en México es decir la justicia que ocurre en el mercado cuando un marchante te vende el kilo de tomates la justicia que existe en las carreteras cuando tú tienes que pasar por una caseta la justicia que existe por ejemplo en la cola de las tortillas esto lo unamos a un discurso para de alguna manera ver esos momentos de crisis en la historia de occidente sobre todo y tratar de imaginarnos de una manera distinta Gerardo habla sobre llevar la filosofía a las calles también has declarado de que este proyecto intenta como también Carlos se encuentra en el objetivo por conseguir que el mensaje llegue a las personas que no están en las élites ¿lo consiguieron? ¿se puede hacer? bueno en principio hay varios ejercicios y esto tiene mucho que ver con una estrategia de penetración que queremos hacer con estos libros bueno desde luego hay presentaciones en escuelas hay presentaciones hay curadurías digamos cinematográficas en donde cada vez que se presenta un libro de estos cada vez que se presenta una de las utopías podemos proyectar una distopía en un ciclo de cine que puede durar una semana y donde van jóvenes desde luego la idea también es hacer un planteamiento paralelo al teórico o al académico con epílogos cada libro de estos trae un epílogo en donde un escritor le da el valor literario a un género tan noble como es el género de la utopía para de alguna manera ampliar digamos el círculo de lectores que puede tener cada uno de estos libros ahora mismo en el fondo de cultura económica que por cierto es uno de los coeditores de esta serie de utopías hay un ejercicio que se llama el fondo en tu escuela en donde van autores a platicar con jóvenes con estudiantes etcétera para de alguna manera tener una cercanía platicarle de ciertos textos en específico bueno literarios pero lo que vamos a hacer con el tema de las utopías es también establecer ese discurso utópico para contextualizarlo digamos en el horizonte mexicano tan violento y tan extremo digamos para dar paso a las preguntas que tenga el público para que podamos compartir siéntanse libres de intervenir de preguntar de comentar Carlos yo quisiera que también hicieras una reflexión final acerca de las implicancias que tuvo ahora que tenés una distancia que te has movido de El Salvador y estás viviendo en Nueva York y estás viendo con otra perspectiva quizá tu trabajo de los últimos 15 años yo siento que nos movemos venimos de la utopía vamos a la utopía ¿es este el destino de un proyecto periodístico tenemos que mantenernos en una línea donde buscar el ser o de pronto cómo has sentido esa invasión del pragmatismo de una filosofía de la resignación ¿cuáles son las implicancias que tuvo esta experiencia alrededor de esta reflexión de pragmatismo o utopía? Mira decía Luis XIV El Rey Sol En el Faro esto afortunadamente no pasó yo renuncié a la dirección del Faro hace casi tres años sobre todo porque sabía que me podía dar el lujo de hacerlo que el Faro tiene un equipo muy sólido muy bien conformado allá atrás escondidito está el nuevo director José Luis Sanz que no solo ha mantenido el Faro sino que el Faro está mucho mejor he de decir desde que José Luis tomó las riendas yo me siento no solo contento sino agradecido con José Luis porque además hace algunos meses me pidió que volviera y le dije que sí pero no como director entonces he vuelto como reportero y entonces en el Faro bromeamos que por fin después de 17 años dirigiendo el Faro por fin logré un ascenso y ahora soy reportero y puedo irme feliz a las calles y después sentarme a escribir mientras José Luis le están saliendo más canas y tiene más dolores de cabeza tratando de mantener el Faro y sobre todo hacerlo crecer porque es un proyecto que sigue creciendo yo siempre he creído que el periodismo es un oficio intelectual y eso nos lleva a quienes lo ejercemos la obligación de estar en una preparación continua y esto requiere de repente tomar algunas distancias y entrar en la calma y encerrarse en las bibliotecas y dedicarse a eso un tiempo me fui a Nueva York porque tuve la fortuna que me que me que obtuve una beca de la biblioteca pública de Nueva York del centro Coleman para escritores y eso me permitió digamos aislarme un tiempo para tratar de nutrir este proyecto de libro que tengo y que no he terminado pero yo me siento muy tranquilo de haber dejado el faro no sé si José Luis diría lo mismo pero yo me siento muy tranquilo Gerardo ¿qué respuesta tan ansiosa José Luis? Finalmente tu misión como curador editorial ¿se la debes a la utopía o al pragmatismo? Bueno desde luego se la debo a la utopía yo soy de formación filósofo bueno estudié filosofía también estudié letras y desde luego que creo digamos en esas verdades universales y si creo en los principios de dignidad si creo en los principios históricos si creo en los principios de memoria creo en los principios de la verdad desde luego y desde ahí digamos para formular algo que también me parece muy importante que son las nociones de identidad desde luego que todo mi trabajo quiero o busco que esté asentado en esas nociones utópicas adelante porque creo que viene al caso teniendo el privilegio de tener a Gerardo aquí con el periodismo mexicano pasó algo muy curioso como México ha tenido una condición extraordinaria durante todo el siglo XX hizo su revolución 50 años antes que la cubana 70 años antes que la sandinista etcétera el periodismo mexicano fue creando sus propias normas y su propia tradición sin mirar hacia abajo al final de la guerra fría el periodismo latinoamericano se empezó a encontrar con la notoria ausencia del periodismo mexicano y nos empezamos a encontrar mucho sobre todo diría yo alrededor de la fundación nuevo periodismo de García Márquez y yo diría que en la última década y mucho más intensamente en los últimos cinco años el periodismo mexicano se ha empezado a acercar muchísimo más y ahora está prácticamente integrado creo que eso obedece a las necesidades del periodismo mexicano de responder a realidades que su tradición no se lo permitía porque en su tradición no cabía esta experiencia violenta por la que habíamos atravesado los demás países y me gustaría saber si compartiste esa opinión medianamente el periodista yo sí bueno por ejemplo pienso que mucho de la tradición y sobre todo de una tradición fundamental que es la tradición de la crónica y su construcción digamos en el México contemporáneo se debió en mucho a la novela de la revolución o lo que llamaron literatura de la revolución mucho de ella asentada digamos en el discurso de la crónica periodística por ejemplo hablo de Nelly Campovello hablo de Martín Luis Guzmán digamos que en efecto esa tradición no se puede ver de otra manera formuló ciertos parámetros que fueron además de todo heredados por cronistas o por periodistas muy importantes que ahí sí puede haber una forma de liga con lo que tú estás comentando pudieron romper pero no por ellos sino por las circunstancias digamos de los tiempos muchos de ellos murieron en una brevedad así en un lapso además de todo es un si lo vemos como una cuestión azarosa hemos tenido mala suerte muchos de los periodistas que pudieron dar un seguimiento digamos al México de los últimos años murieron en muy poco tiempo hablo de Carlos Mosiváis hablo de Vicente Leñero y hablo desde luego del asesinato por ejemplo esto puede dar una visión de que lo que está ocurriendo en México no es nada nuevo hablo del asesinato de un periodista bastante importante en 1984 como Manuel Buendía ¿no es cierto? entonces es cierto también lo que mencionas ahora hay una integridad que exigen los propios acontecimientos que bueno que se agradece muchísimo pero que yo de alguna manera pienso debe de algún modo relajarse en cuanto a su estridencia creo que es un periodismo que hace falta que reflexiona un poco la violencia que salga de alguna manera del reporte del día a día para mirar hacia atrás ver que lo que está ocurriendo no es nada nuevo buscar parámetros que tienen que ver con la historiografía para de alguna manera representar de una mejor manera y comprender el presente mexicano ¿no? Bueno vamos a tomar un par de preguntas unas preguntas porque se nos acabó el tiempo para aprovechar también a nuestros invitados sí bueno gracias yo tengo un comentario consulta para los dos pero creo que sí para los dos estando en México con algunos amigos historiadores arquitectos etcétera escritores siento que hay con respecto al periodismo mexicano y no solo al periodismo mexicano sino a la forma de narrar la experiencia actual como una ansiedad en el lenguaje para articular una noción de guerra es decir yo estoy de acuerdo con lo que dice Gerardo de la violencia como propaganda y algunos mexicanos a veces como que me preguntan en pláticas así cotidianas medio académicas sobre la guerra pero yo creo que lo que está sucediendo en México no tiene que ser pensado en clave de guerra como la guerra fría y las experiencias cercanas centroamericanas sino que supongo yo que es otra articulación de otra forma de narrar la guerra que ahorita no conocemos y que creo que no hay que buscar como moldes o modelos para contar estas experiencias porque también creo como dice Gerardo que hay que buscar en historiografía respuestas pero como esta violencia es un poco inédita para la experiencia mexicana anterior que caminos creen ustedes que hay que seguir como para contar estas nuevas experiencias de violencia mexicana que está relacionada con Centroamérica pero que no tiene una articulación similar a las guerras civiles no sé si me voy a entender bueno reitero lo que comenté en algún momento sí pienso que hay que seguir caminos que tienen que basarse en una revisión historiográfica por parte del periodismo pienso que hay que seguir caminos en México hay que decirlo también hay un ejercicio de simbiosis muy interesante que también ha marcado una tradición entre el ejercicio de los historiadores y el ejercicio de los periodistas creo que hay que retomar eso creo que además de todo hay que empezar a hablar sin tenerle un miedo a los conceptos yo pienso que lo que está ocurriendo en México es un escenario de terrorismo literalmente por parte del crimen organizado que ha reformulado digamos sus discursos de la violencia y que es difícil interpretarlos y retratarlos porque son verdaderamente novedosos y cada día son mucho más extremos ¿no es cierto? por otro lado que esto es una es una observación que yo he comentado en distintas ocasiones con periodistas creo que las que las fuentes de los periodistas también deben de tener una variante a pesar de lo que está ocurriendo en México sigue habiendo digamos fuentes periodísticas que vienen incluso de del propio gobierno de los propios boletines del ejército etcétera creo que esto es una variante que urge transformar y además de todo creo que el ego del periodista también ha de alguna manera obstaculizado esa noción de verdad que se requiere en un contexto como el mexicano hay han proliferado desde luego no estoy diciendo que es una generalidad pero han proliferado las notas los reportes las crónicas en donde el periodista mismo es un personaje es un protagonista de la información y esto viene a contaminar una verdad que simple y sencillamente nos es velada y urge que sepamos no sé tú qué pienses pues yo voy a ser muy breve porque no me atrevo a hablar a nombre del periodismo mexicano Elena solo por nuestros intercambios que estos días han sido muy intensos con ellos he de decir dos cosas lo que hemos visto nosotros en los últimos años es que el periodismo mexicano está sobre todo tratando y digo el periodismo y no los medios y hago otra vez la diferencia los periodistas mexicanos están tratando de sobrevivir y están estos días tratando de cumplir con su trabajo y con su profesión viendo cómo cómo no los matan en la mayor parte de los casos ante el desamparo de sus propios medios de comunicación claro se han enfrentado con un problema y es la atomización del gremio digamos y que y que ha primado esta serie de celos de competencias de de problemas entre ellos ante el asesinato de Javier por primera vez yo he visto un esfuerzo de dejar atrás esas diferencias y encontrar en esa unidad la mejor protección está pasando estos días pero es algo nuevo en México nosotros y cuando digo nosotros me refiero al resto del periodismo latinoamericano les hemos estado insistiendo que 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 se miren en la experiencia colombiana en la experiencia colombiana cuando el periodismo colombiano tuvo que enfrentar las épocas de Pablo Escobar de los cárteles fuertes que atacaban al periodismo su mejor protección fue la unidad gremial en México esto hasta hoy está pasando entre los periodistas y los medios por fin han empezado a reaccionar los medios que siempre se habían mantenido en México y lo digo con estas palabras con una enorme cobardía y además y con una enorme cobardía los grandes medios en la ciudad de México y en provincia muchos medios mandando a la muerte a sus periodistas y después abandonándolos creo que estamos empezando a ver un cambio lo cual me alegra mucho y no quiero hablar más porque no vivo en México y no ejerzo periodismo en México bueno y yo tomo la la diferencia que quieres marcar sobre medios y periodistas y más que o más allá o sumando un adjetivo a la cobardía de los medios que tú acabas de mencionar es a la injusticia de los medios porque en México también que esto espero al parecer va a ser una de las temáticas que se van a entablar en estas reuniones que va a haber de periodistas a partir del asesinato de Javier se va a hablar por ejemplo de las condiciones del periodismo las condiciones laborales quiero decir del periodismo en México o sea nosotros además del centralismo mexicano estamos muy enfocados digamos en las condiciones económicas que puede tener el periodismo en la ciudad de México pero ignoramos o no queremos ver como gente de letras como gente de medios como gente de especialistas académicos etcétera la realidad de estos periodistas que viven en el interior del país que cobran por nota 50 pesos es decir 2.5 dólares exactamente y que no tienen seguro de vida no tienen seguro social no tienen un seguro para de viudez por ejemplo no tienen un trabajo de planta etcétera yo lo que entonces más que cobardía es una cuestión de injusticia es una cuestión que se debe de retomar no sería un ejercicio nuevo en México a partir de la muerte de Manuel Buendía por ejemplo se creó una fundación que se llama Manuel Buendía la fundación no sé si siga existiendo la fundación Manuel Buendía que por ejemplo trató de establecer salario mínimo para periodistas en México esto es lo que se lo que se debe de retomar lo que se debe de salvar y que esperamos bueno surja a partir de la desgracia de muertes como la de Javier bueno lamentablemente ahora sí se nos acabó el tiempo yo quiero agradecer profundamente a Carlos Dada a Gerardo Vía del Ángel creo que el tema está sobre la mesa las nuevas formas de narrar pasan por los narradores por los periodistas por mejorar muchas de las injusticias que estamos viviendo y yo quiero concluir respondiendo mi propia pregunta entre si de la utopía venimos hacia la utopía vamos muy buenos días gracias muchas gracias gracias